Vamos a diseñar tu plan de nutrición y en este video quiero compartir el proceso de todo lo que se debe de tomar en cuenta para diseñar un plan de alimentación para que logres las metas. Y vamos a revisar paso por paso antes de entrar en lo que es, en los detalles de cuál es la, qué comida vas a estar consumiendo. Primero vamos a enfocarnos en cuál es la meta. Cuando queremos hacer un plan de alimentación, muchas personas que dicen yo quiero bajar de peso o yo, si hay tal vez la meta de la persona yo quiero, nadie quiere subir de peso. La gente en sí lo que quiere es bajar porcentaje de grasa corporal o aumentar masa muscular. Una de las dos cosas. Entonces, lo primero hay que identificar es cuál es tu meta. Pues podemos partir del peso, pero nos vamos a enfocar en diseñar los planes alimenticios que yo diseño no son planes para, como una dieta, como para que bajes a cierto peso y ya. Sino que son planes que son balanceados con los macronutrientes para que tú puedas bajar grasa corporal, crear un estilo de vida y que puedas mantener y desarrollar tu masa muscular. Cuando tienes masa muscular, eso te ayuda a quemar grasa corporal. Cuando empezamos a perder especialmente, pues los hombres incluso pues tienen una ventaja sobre las mujeres en esa área porque las mujeres perdemos masa muscular mucho más fácil y nos cuesta más desarrollar masa muscular que los hombres. Por eso es que cuando un hombre o una mujer se ponen a hacer como ser una meta de querer bajar de peso corporal, los hombres lo hacen más rápido que las mujeres porque los hombres desarrollan masa muscular más rápido que las mujeres y es una de las razones. Bueno, entonces vamos a comenzar aquí la meta, pues ahorita pesas 207 libras. Tu meta es llegar a 180 libras. Vamos a hacer un déficit. Cuando quieres perder peso, debe haber un déficit entre las calorías que consumes diariamente y las calorías que quemas. La forma saludable de hacerlo sin que sufras daños a tu salud, o sea, de una forma sana, sería reduciendo el consumo de 500 calorías. Que hay una diferencia que consumas, en el caso tuyo serían, necesitarías consumir 2,210 calorías al día y quemar con tu actividad física 2,700 calorías al día. Porque aquí, al tú tener este déficit de 500 calorías, vas a poder quemar alrededor de 1.5 libras por semana. Esto significa que te va a tomar alrededor de 4 meses y medio a 5 meses lograr esa meta. Ok, entonces, ahí es donde entramos ahora a desarrollar lo que es el plan alimenticio. En el plan alimenticio, lo que vamos a necesitar tener en cuenta, basado en la meta tuya, va a ser, imagínate que cada plato de comida que tú consumas, necesita tener, vamos a ver aquí, 60, más o menos 60% de carbohidratos, carbohidratos complejos. Carbohidratos complejos son como los cereales integrales, quinoa, todos esos carbohidratos que son más como, y te voy a dar una lista ahorita, de lo que son los carbohidratos complejos, cereales y leguminosas y todo eso. 20% de proteínas, ¿sí? Proteínas que sean de, que no sean, o sea, que provengan de pescado, tuna, pechuga de pollo, claras de huevo. Entonces, el huevo entero es, tiene más grasa, la yema tiene más grasa, la yema tiene bastantes vitaminas, pero el nivel de grasa es más alto. Entonces, si te vas a comer dos huevos al día, enteros, aunque estén hervidos, vas a estar, necesitas tener, tomar en cuenta que la yema del huevo tiene más grasa. La yema del huevo va a contribuir al 20% que necesitas al día de grasa. Y aquí estamos hablando de grasa saludable. Sí, como lo lloro. Ya, entonces, en el caso tuyo vas a estar usando la aplicación. Cada vez, al principio, especialmente, necesitas, puedes usar la aplicación, es a My Fitness Cal, es una aplicación gratis. Entonces, cada vez que tú comas, cada comida, vas a entrar la información en la aplicación y te va a dar el porcentaje calórico y también los que son los niveles de nutrición y eso se van a marcar diferentes si son claras de huevo o si son huevos enteros. Por eso es que hay que tener eso en mente. Entonces, este es el balance, estos son los macronutrientes, ¿ok? Esto se le llama balance de macronutrientes diarios. No diarios, es en cada, sino que debemos de consumir para cada plato de comida. Porque esto te va a ayudar, uno, a que se absorba, a que tu cuerpo absorba los nutrientes de una forma apropiada, que se digieran de una forma apropiada. Esto te va a ayudar para que puedas absorber y digerir cada comida. Si no consumes este balance, o sea, si no mantienes este balance en cada comida, pues vas a, ahí es cuando enfrentamos retos de digestión y todo eso. Entonces, por cuestión de absorción y de digestión. Y también, pues te va a ayudar para que todos, para que estés consumiendo las vitaminas que necesitas diariamente. O sea, cuando dice 20 poquita de grasas, ¿es grasas saludables? Que vienen de las almendras, del aguacate, del aceite de oliva, la grasa del huevo también. Entonces, esas son las grasas saludables. Entonces, el plan que te voy a diseñar, cada platillo que te voy a estar dando, voy a tomar en cuenta esto. Y también voy a tomar en cuenta cuántas calorías. Porque si no, si no estás consumiendo suficientes calorías y estás teniendo una actividad física, estás con tu actividad física diaria, quemas, imagínate, quemas 300, 3,000 calorías, pero solo estás consumiendo 1,800, eso te puede causar problemas en la salud. Lo otro que puede pasar, ¿qué tal que estás consumiendo? Supongamos que sí estás consumiendo las 2,200 calorías, pero no estás consumiendo los macronutrientes adecuados. Estás consumiendo carbohidratos simples. El carbohidrato simple que vienen siendo las pastas, el pan, todos estos carbohidratos que se convierten en azúcar cuando entran en tu cuerpo. ¿Cuántos platos deberás de alimentar de macronutrientes? So, lo ideal es que comas cada 3 horas a partir de tu primer comida. So, ¿a qué hora sería tú, va a ser tu primer comida? A las 8 y... 8 y media de la mañana. Ok, so, si comes a las 8 y media de la mañana, entonces tu siguiente comida sería 8 a las 11 y media. 11 y media. Y la siguiente, 11, 12, 1, a las 12 y media. 6 y media. Y ya antes de irte a... O sea, estás aquí, estás ya teniendo 4 comidas en el día. Y ya antes de irte a dormir, pues ya te puedes tomar algo, ya sea como un batido de proteína. Ya antes de irte a dormir, un licuado de verduras o ya no sería como que un platillo completo para que no te vayas a dormir con tu estómago lleno. O sea, vamos a decir que a las 9, ¿a qué horas normalmente, si te duermes a las 10? Vamos a decir que a las 9 pm sería como que tu último, ya sea un batido o una... Ahí es cuando ya te comes pues tu última... Un batido de proteína. Sí, o sea, ya un batido de proteína. En el batido de proteína puede ser ya como una... Le puedes ahí poner ya sea un poco de... Si tienes algún producto de proteína que tú consumas, pues lo puedes hacer. Licuarlo ya sea con leche de almendras o un jugo, un licuado, pero de verduras pues naturales, verduras verdes. Le puedes incluso agregar, si le agregas una proteína en polvo, le puedes agregar espinacas. Que o la col rizada, excelente para desintoxicar ya para que tu sistema en la noche, pues ya va a poder procesar mucho mejor lo que has comido durante el día. Bien, ahora, para calcular el agua, el agua debes de consumir mínimo a la mitad de lo que es tu peso en onzas. Por ejemplo, tú pesas 207 libras, debes de consumir alrededor de 103 onzas de agua al día. 103 onzas. Que vienen siendo como, ¿cuántos? Más o menos como 4 litros de agua. Déjame ver acá. Vamos a calcular cuánto es. Sí, ¿verdad? Más o menos. Quiero sacar 103 onzas en litros. Entonces, es como que la forma más simple de hacerlo, de calcular, porque muchas personas dicen, Ya, son 3 litros de agua. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Son 2 litros de agua. Para asegurarte que estás consumiendo suficiente agua al día. So, 3 litros de agua. Y si tomas café o té, ¿no se recomienda que tomes el café o el té junto con la comida? Porque esto lo que hace es que no te, o sea, te afecta para la digestión. No, tu sistema digestivo no va a estar, you know, procesando los alimentos de la forma apropiada. Si comes, si cuando estás comiendo te tomas un café. Entonces, si vas a tomar un té, pues tómatelo, bueno, 30 minutos antes de que te vayas a comer. Entonces, antes, pues ya, voy a empezar, vamos a empezar a trabajar en diseñarte cada una de estas comidas. O ya sabemos que necesitas 4 comidas. Y entre estas 4 comidas, incluyendo la proteína, vamos a necesitar que tenga otra cosa que hay que tomar en cuenta al diseñar el plan. Es, ¿a qué hora vas a hacer ejercicio? Si el ejercicio lo hago durante el trabajo. Puede ser el trabajo, el ejercicio, ¿no? A veces. No. El ejercicio para que esté quemando grasa corporal, para que sea considerado como parte del ejercicio. Porque hay actividad física. Obviamente, cuando estamos teniendo, o sea, dependiendo del tipo de trabajo que tengas, vas a estar quemando calorías durante el día, aunque, o sea, simplemente por andar caminando y todo eso. Pero cuando vas a tener una rutina de ejercicio, porque para que tú quemes grasa corporal, necesitas que tú, hacer un tipo de ejercicio cardiovascular, que te va a ayudar a tener, a aumentar el ritmo, tu ritmo cardíaco. Sobre el trabajo físico, no puede tener ejercicio para quemar grasa corporal. A mí te va a ayudar en lo que vienen siendo lo que es las calorías. Te ayuda en esto. Pero no, o sea, tendrías que estar midiendo cuántas calorías tú estás quemando durante el día, ¿me entiendes? Con la actividad que tú haces. Pero sí, con tu actividad de trabajo normal, solo estás quemando 2,000 calorías. Las otras 700 y lo vas a hacer con ejercicio. Ya, pero si tienes un trabajo donde sudas mucho, estás caminando, que está tu ritmo cardíaco, está aumentando y estás sudando, obviamente eso es ejercicio. Sí, a mí me trae quemar grasa corporal. Claro. No importa si es que el trabajo... Ajá, ya. Bueno, aquí una de las reglas que se recomiendan para cuando hagas ejercicio cardiovascular, si vas a correr, que lo hagas en ayunas para que quemas más grasa corporal. Sí, sí, sí. Entonces, si no tienes tiempo, si por ejemplo vas a correr en la tarde, entonces trata de correr por lo menos después de... Que no corras con el estómago lleno. Entonces, calcula si dices, bueno, yo voy a correr a las 8 de la noche, pues trata entonces de comer un poquito más temprano para que a la hora que ya corras, ya no estés con el estómago tan lleno. Lo que no sea... que no hayas comido recientemente. Ahora, cuando vas a levantar pesas, se recomienda que antes de levantar pesas sí consumas proteína para que tengas más resistencia y no te vayas a... No que puedas levantar más peso y todo. Entonces, esa es como que una regla de mantener en mente. Correr, hacer... para hacer ejercicio cardiovascular, ya sea bicicleta, correr, escalera, eléctrica, lo que sea, en ayunas o con el estómago vacío. Y antes de hacer ejercicio de fuerza, levantar pesas o todo ejercicio de pesas, sí ejercicio de fuerza, entonces comer proteína o un licuado de proteína antes de hacerlo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Sobre los... antes de hacer ejercicio, si quiero puedo tomar pre-workout. ¿Pre-workout? Sí, a ver, si necesitas energía, ajá, más energía, no tienes que... Pero el licuado de proteína, sí. El licuado de proteína te va a ayudar para la resistencia, ese sí es más... es más recomendable. O sea, ¿te ha pasado que a veces haces ejercicio y te sientes mareado? Después, porque si hiciste una rutina de... muy fuerte. Sí. Ya, porque cuando estás... cuando estamos haciendo ejercicio, estamos sudando, entonces estamos... necesitamos recuperar... Estamos perdiendo, ¿verdad? Los electrolitos y eso. Entonces, especialmente si es ejercicio de fuerza, necesita tener... La proteína es lo que te va a estar ayudando para que tu músculo... Acuérdate que el músculo está rompiendo con el ejercicio de pesas, entonces la proteína te va a ayudar a fortalecerlo, te va a ayudar a que no... o sea, puedas tener más... que aguantes, pues, mucho más repeticiones y eso. Por lo que yo recomiendo, lo que se recomienda es que cuando corras o hagas algún ejercicio... Cuando hagas ejercicio, llévate una botella de agua y agrégale media cucharadita de sal... de sal, este, Himalayan, la sal, I think, o la sal... Sea salts, sal de mar, al agua. Eso te ayuda a, este, a recuperar los electrolitos que pierdes durante el ejercicio y que también no te sientas mareado y puedas tener más resistencia también. Ok. Como un suero. Como un suero, exactamente. Muy bien. So, ¿listo para entrar ahora ya en el plan de alimentación? Perfect. Muy bien. Con eso, entonces, terminamos el video porque ya voy a entrar ahora a diseñar el plan de nutrición.